Aleluya gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoipaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés el canal de Youtube Shalom132 usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar, hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín y un consejo, hágalo pronto guarde usted los los videos, los audios en discos duro duros porque no sabemos en que momento ya se pueda ir el internet, vamos a seguir ministrando y vamos a empezar con el capítulo 4, es el nombre de Yahweh, del libro de Eter, vamos para allá y al final de la ministración les tengo una sorpresa tanto para la que gila local como para la que gila mundial, aleluya entonces todos muy atentos por favor bueno antes de que entremos al capítulo 4 de Eter yo había dicho que Amán porque ya lo ministramos está en la Tanaj dice hay un pueblo hay un pueblo entre nosotros que no tiene las mismas costumbres etcétera entonces decía yo que no se atrevió a decir que eran judíos dos la plata que él había prometido al rey era plata que tomaría de los judíos tres muchos judíos según la tradición oral verdadera dicen que algunos judíos no todos pero si algunos se postraron ante la imagen de Nabucodonosor y entonces se fue acumulando la ira de nuestro Elohim cuatro todos estaban siendo llamados a ser teshuva es decir la finalidad del libro de Eter es que se haga arrepentimiento y se haga oración para que se hace oración para alcanzar rajem del todopoderoso ahora también dije como número cinco o no sé si voy en el seis que muchos habían de los yeudim de los judíos habían acudido al banquete del rey Azuero y eso también indignó a la vaca dos entonces cuando vamos a ver ahorita en el capítulo cuatro que es muy importante como el 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 personaje Mordejai le dice el error de la casa de tu padre le dice a Esther y el error de la casa de tu padre o el pecado de la casa de tu padre es que Shaul el rey Shaul le perdonó la vida al rey Agaj ese fue el problema entonces nuestro amado Ag va a ir leyendo y yo en la medida de lo posible voy a ir interrumpiendo sin ser irreverente para poder ministrar vámonos con cuidado entonces Esther cuatro Amen luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos se vestió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor entonces él se vestió así eso quiere decir luto o angustia etcétera etcétera ahora en el caso de Mordejai o Mardoqueo Mordejai la reina Esther no sabía por qué se había vestido así por eso le manda vestimentas pero vamos a ver el por qué sigue el 2 y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos en el libro de Joel ministré yo que dice dice la palabra de Eterno búsquenme en ayuro en ayuno llanto si quien recuerda eso y lamento entonces es lo que estaban haciendo realmente aquí aunque todavía Joel no había venido pero ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos ahora quiero que vayamos tantito por favor al salmo 22 vamos para allá tantito rápido y ahorita regresamos a Eter 4 salmo 22 vamos para allá y esto es muy importante que lo subrayes porque solamente si clamamos así estaremos en una mejor disposición para decir que el Eterno nos salve de la gran tribulación quien tiene salmo 22 versos 5 a ver clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados ahora todos más fuerte así que dice clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados entonces pueden ir subrayando porque son varias cosas clamar confiar entonces se libra y entonces no es uno avergonzado bendito es el abacadosh clamar es orar si tú ves los audios de la oración es un curso es diferente a orar tranquilamente como lo hicimos antes del sidur ahora clamar es hasta las lágrimas empieza uno a sudar empieza uno a estremecerse no es una locura es realidad empieza uno a clamar entonces ahora que estamos viendo que se están aproximando los tiempos más difíciles que vamos viendo homosexuales por todos lados que las leyes están siendo aprobadas a favor de ellos etcétera 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 y con tantas calamidades que se ven venir empecemos a clamar no cuando estén esas cosas de una vez y vivamos en Kedusha aleluya clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados a ver otra vez el 5 amados amen aleluya ahora pongan atención amados el ayuno fue el día 14 15 y 16 de Aviv por las cuentas si tú ves las cuentas bien el ayuno fue el 14 15 y 16 me estoy adelantando un poquito para que lo entendamos mejor 14 15 y 16 de Aviv entonces tocaba Pesach entonces ¿tomaron de Pesach? sí sí tomaron de Pesach ellos no podían en ese momento decir no vamos a tomar de Pesach y que el Eterno nos libre con mayor razón se guardaron los mandamientos y muchos que probablemente no tomaban de Pesach ese día tomaron de Pesach aleluya la cuestión es que que tengamos un corazón siempre arrepentido dispuesto al arrepentimiento vamos otra vez por favor al libro de Ester vamos para allá en el capítulo 4 cuando lo tengan me dicen un homen homen seguimos y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio mas él no los aceptó él no aceptó porque él quería que Ester realmente pusiera oídos a lo que él iba a decir es decir es decir que no nada más se trataba que tuviera un luto por cualquier cosa sino era algo grave algo grave el pueblo de Israel los que vivían en Persia estaban en peligro y todas las provincias sigue por favor entonces Ester llamó a Tag uno de los eunucos del rey que él había puesto a servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así recuerden entonces los eunucos en este caso es un eunuco del rey directamente que estaba a servicio de la reina Ester sigue salió pues a Tag a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey sigue y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos subrayen destrucción porque no era nada más una cuestión de una venganza cualquiera no, no, no quería destruirlos vamos a ver eso más adelante con cuidado con lupa hebrea digamos o no los hebreos sigue el ocho le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo le dio una copia le dio también la copia del decreto que había que había sido dado en Susa ¿por qué? porque eso involucraba también que muriera Ester no nada más le dio una copia de las provincias sino de la capital por así decirlo después vamos a hablar que hay cosas muy interesantes el rey Azuero marca la traducción oral verdadera que se hizo un trono recuerden que hay cosas que no son correctas pero bueno en este caso si concuerda se hizo un trono gigantesco mayor que el del rey Salomón entonces un palacio pero la cuestión está que el rey ya no pudo meter ese trono al palacio entonces el palacio lo tuvo que construir alrededor del trono y es que si concuerda esto porque Susa no era la capital del reino aleluya vamos a verlo eso después sigue vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extenderá el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días durante 30 días entonces el rey no le hablaba pero ahora se tendría que arriesgar a Ester a buscar al rey sigue y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío a ver fíjense muy bien dice no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío o sea no pienses que por ser la reina tú vas a escapar porque si es un decreto y saben que eres judía te van a matar por eso le dio una carta como dice en el verso 8 del decreto en Susa ¿de acuerdo? porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis fíjense muy bien porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos por parte de Yahweh aleluya más tú y la casa de tu padre Shaul Shaul ponle ahí en tu Tanaj recuerden que fue el rey Shaul el que perdonó a Agaj aunque Mordejai también estaba inmiscuido porque era de la tribu de Benjamín la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino es esa frase de en pregunta y quien sabe si para esta hora has llegado al reino entonces esta frase de Mordejai fue vital anótenlo para despertar la conciencia de la reina Esther porque no sabemos si la reina Esther hubiera actuado de otra manera etcétera todo estaba en el plan de la vaca 2 esto era para despertar conciencia en la reina y quien sabe si para esta hora has llegado al reino está en forma de pregunta el 15 y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo entonces ya tenía la idea ya tenía la idea pero fíjense siempre alguien tiene que abrirnos la conciencia es un decir aunque la gente sea K2 etcétera etcétera necesitamos unirnos con los K2 siempre lo he ministrado pues los K2 buscan a los K2 los chismos los chismos eso no falla eso es una regla pero vamos los que somos K2 tú que eres K2 tú que eres K2 aleluya que te guardas entonces necesitamos ser aconsejados por otros K2 aleluya sí y nos abren la conciencia bueno es el Raja Kodis a través de ellos entonces aquí fue muy importante esta declaración de Mordecai en forma de pregunta y quien sabe si para esta hora has llegado al reino entonces ya viene la respuesta y Esther dijo que respondía en el amor de Jai 16 ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca tremendo valor entonces aquí ya está hablando de valor ahora recuerden que aunque quien no lo marca como tal lo lógico es que hayan hecho Teshuvah hayan dicho nos hemos apartado de los caminos de Elohim y hayan tomado de Pesaj concuerdan las fechas sigue entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther ahora generalmente los que más tienen complicidad en el pecado tienen que hacer más arrepentimiento entonces los anoten esto les va a servir los judíos en Shushan o Susa ellos acudieron al banquete del rey no todos pero acudieron al banquete del rey Azuero entonces a ellos les tocaba más hacer ayuno me dicen un hombre cuando terminen de anotar la idea amados vamos porque como podía explicar así claro si era si mandaban gente a las provincias no llegarían a tiempo entonces aquí dice ve y reúne a todos los yeudín que se hallan en Shusha en Susa y ayunad por mí porque en Susa nada más o Shushan porque ellos generalmente la mayoría o algunos pues acudieron al banquete del rey Azuero y ellos tenían mucha responsabilidad de todo de todo lo que estaba pasando ante el eterno me refiero vamos al capítulo 5 amén hasta ahí nada más fíjense muy bien como todo tiene un mensaje anota al tercer día aleluya al tercer día apareceré entre vosotros dijo Yahweh en el monte Sinaí al tercer día viene Yahshua Yahshua resucitó al tercer día aleluya entonces tiene un significado no todo es como cuando leímos si en el séptimo día pero cuál Shabbat ya lo leímos se acuerdan hace ocho días entonces aconteció que al tercer día sigue se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento en el tema del ayuno que está en la página gozoipaz.mx explico que si uno quiere ver la mano poderosa del ojín movida a nuestro favor hay que ayunar tres días entonces cuando hay un problema grave ayunemos tres días y veremos la rajem del eterno ¿de acuerdo? pero si son ayunos flojos no se claman no se gimen no se ora no se pone una hora especial para orar con el con el abacados o sea hablar con el abacados no esperemos milagros ni ver cosas grandes tenemos que aprender a ayunar entonces si subrayaron al tercer día aleluya tiene un significado ahora anoten esto en sus apuntes al tercer día la entrega de la Torah ya nada más fíjense nada más en el en el en el éxodo 19 al tercer día el sacrificio que no se llevó a cabo de Isaac si tú revisas las parashot vas a ver que es el tercer día entonces anoten esto en sus apuntes el tercer día es muy importante en la redención de Israel es muy importante en la redención de Israel amén ahora anoten esto en sus apuntes 30 días sin ser llamada por el rey ya lo viste en tu tanaja 30 días sin ser llamada por el rey ¿estás de acuerdo? porque lo dice la tanaja y luego ponle e ir sin sin ser requerida porque no fue requerida Esther la reina anota tuvo una fe grande ahí se activó su fe empezaron a clamar empezaron a ayunar empezaron a hacerte yubá por haber abandonado la Torah etcétera etcétera yo estoy seguro de eso hay cosas que no las dice como tal la tanaja pero es claro que lo tuvieron que hacer ahora anoten esto para que pero con letra grande amados nos va a servir a todos se necesita valentía personal uno eso es se necesita valentía personal dos disposición al sacrificio como el ayuno o otras cosas y tres se ven los resultados cuáles resultados los milagros suceden entonces por eso siempre esfuérzate esfuérzate y sé valiente esfuérzate esfuérzate y esforcémonos después de cada libro amen entonces se necesita valentía personal que se necesita disposición al sacrificio que se necesita y entonces ya se ven los milagros antes no los muchos mesiánicos no digo que todos quieren las cosas fáciles así no es así no es siga y cuando vio a la reina esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino esther y tocó la punta del cetro dijo el rey que tienes reina esther y cuál es tu petición hasta la mitad del reino se te dará y esther dijo si place al rey vengan hoy el rey y amán al banquete que he preparado para el rey respondió el rey daos prisa llamada amán para hacer lo que esther ha dicho vino pues el rey con amán al banquete que esther dispuso hasta ahí nada más ahora anoten esto porque nos va a servir el rey en pocas palabras le dijo que quieres o que te sucede más bien que tuviste la necesidad de venir ahorita vamos a ver porque es importante entonces que es lo que quieres que es lo que solicitas pero hay algo más aquí sino que te sucede algo grave que tuviste la necesidad de venir exponiéndote a la muerte no porque eres poniéndose a la muerte por la ley persa si bueno entonces a ver en este caso la reina acudió al rey porque era su autoridad etcétera su marido bueno nosotros acudimos a Yahweh bendito es él y entonces el eterno siempre que nos acercamos al eterno es por alguna necesidad pero que no nada más sea por eso sino porque le amamos aleluya o sea no nada más por una necesidad pero generalmente alguien no ora no ora no ora o pasan aquí o me hablan por teléfono es que ya no he orado antes si oraba mucho y ahora es que tengo un problemón etcétera y ahora si quieres orar verdad es decir que eso es una pena no entonces en el caso del rey es una pregunta que te sucede es la forma que tuviste la necesidad de venir porque tuvo que haber tenido una necesidad tenía que tener una necesidad grande Esther la reina para acudir al rey ahora aquí está claro que Esther invita a un banquete pero fíjense muy bien el 5 respondió el rey daos prisa llamada a man subraya daos prisa entonces para que fue la invitación al banquete número 1 Esther invita al banquete para que el rey comience a sospechar de la lealtad de de Amán esa fue la intención esa fue la intención entonces Esther invita al banquete al rey pero es para que comience para que comience a sospechar de la de la lealtad de Amán se va entendiendo si para eso la invitó o sea que no no fue nada más el porque si ahora fíjense muy bien aquí cuando se dice daos prisa es en pocas palabras apresuren a Amán anótalo así apresuren apúrenlo apresuren a Amán y eso tiene un significado si quieres ponerle signos de igual es como si dijera el rey en otras palabras él está a mi servicio y esto es para complacer a Esther la reina entonces tiene que dar prisa bueno vamos a entender que muchas veces cuando alguien tiene la autoridad necesita decir ciertas palabras para que se sepa quien tiene la autoridad quien tiene el poder porque en el caso de Amán pues ya se le estaba subiendo a las barbas es un decir no ahora anoten esto el plan fue levantar la posición de Amán el plan de Esther fue levantar la posición de Amán para que su caída fuera más fuerte aleluya ese fue el plan de la reina Esther levantar la posición de Amán para que su caída fuera más fuerte más dura amén bendito es Yeshua a ver el 5 otra vez respondió el rey daos prisa llamada Amán para hacer lo que Esther ha dicho vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso 6 y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino cuál es tu petición y te será otorgada cuál es tu demanda aunque sea la mitad del reino te será concedida entonces respondió Esther y dijo mi petición y mi demanda es esta si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado subrayen y mañana y mañana eso es algo tremendo y mañana porque dijo mañana porque otro banquete si ella podía haber dicho todo en una sola vez bueno a veces cuando se va uno enfrentar al enemigo y a Shukamashi le reprenda hay que pedirle jojma sabiduría al eterno para saber hacer las cosas etcétera y entonces ya preparar todo y lanzarse a la batalla ahora ¿dónde está eso? ¿por qué dice mañana? anoten esto en sus apuntes Amados Sajín Ajayot con signos de interrogación ¿por qué dice mañana? porque tiene que haber un por qué ¿por qué dijo mañana? ya lo anotaron porque podía haber sido el mismo día todo pero vamos a Éxodo 17 verso 9 Shemot 17 verso 9 Aleluya ¿quién tiene Shemot 17 verso 9? o el 8 desde el 8 entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moshe a Josué escogeos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbra Aleluya Aleluya ese mañana es ese a lo que se refiere Esther es decir que todos tenemos que seguir un patrón no es así en Liga de Natanaj parecería que como si no fuera coincidencia y dijo Moshe a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara del ojín en mi mano Aleluya Aleluya a ver a ver contra quien era la guerra entonces contra Amalek no acá en Shemot contra quien era la guerra en el libro de Esther pero de donde venía de Agaj y de Amalek es lo mismo Aleluya se va entendiendo si que gozo bueno vamos otra vez a Esther a Esther vamos allá a Esther capítulo 4 perdón el 5 dice el 7 entonces respondió Esther y dijo mi petición y mi demanda es esta ¿me siguen con el 8? si he hallado gracia ante los ojos del rey y si para hacer al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado sigue con el 9 y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra Mardoqueo entonces salió muy contento y alegre de corazón pero vio a Mordejai que no se arrodillaba o no se inclinaba ante él más bien y entonces quedó furioso el 10 pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer entonces era confabular algo contra Mordejai ahora anoten esto con letra grande en sus apuntes amados ajín por favor se necesita preparación y planificación para pelear contra el enemigo nunca salgamos a pelear contra el enemigo sin ayunar sin orar sin nada se necesita preparación y planificación para pelear contra el enemigo cuando terminan esa frase me dicen un homen si ahora leala por favor todos juntos fuerte a una sola voz homen siempre siempre no nada más así vamos a ser guerra espiritual no, no, no ponte a orar ponte a ayunar ve como está tu alma estás en Kedushah y eres justo en todos tus tratos sino como es peligroso hermanos es muy peligroso amados ajín ahora sigue con la lectura y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que con el rey le habían agrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió a Amán también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey fíjense muy bien entonces está presumiendo que la reina a nadie invitó sino a él pero él solito se está dando en la torre perdónenme la expresión dice y convidado y también para mañana subraya y recuerda lo de Shemot lo de Éxodo Éxodo 17 verso 9 aleluya mira el eterno es bueno y nos libra de uno y mil peligros y estoy hablando de cosas graves bendito es Yahshua Mashiach solamente bendito es Yahshua Mashiach sigue con el 13 pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey fíjense supuestamente tenía la la amistad de la reina no que le importaba si un judío no le saludaba pero vamos a ver el porque sigue y le dijo ser es su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca fíjense muy bien anoten en sus apuntes Amán requería la orden del rey para poder ahorcar a un juez de los portales del palacio repito Amán requería la orden del rey vamos bien para poder ahorcar a un juez de los portales del palacio no nada más así lo voy a ahorcar y ya para empezar tenía que haber un juicio etc entonces como anotaron Amán a ver Amén ahora aleluya ahora dice hagan una horca de 50 codos de altura anota la horca medía 25 metros de altura porque son 50 por 25 refiriendo a codos la medida del codo la horca medía cuantos metros de altura 25 metros o sea una barbaridad entonces que es lo que intentaba aquí Amán anótelo quería que se viera desde toda la ciudad el cuerpo de Mordecai era una horca gigantesca pero fíjate quién se lo aconsejó su mujer y todos sus amigos cuélgalo ah pues sí verdad voy a hacer una una horca de 25 metros de altura ya analizamos eso es una barbaridad no pero era para que fuera expuesto pero ya sabemos después quién fue expuesto bendito es Yahshua Mashiach capítulo 6 capítulo 6 Amén aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia aquella misma noche aquella misma noche miren en el hebreo aquella misma noche se refiere vamos para allá a Éxodo 12 Éxodo 12 Shemot 12 Shemot 12 12 verso 29 cuando lo tengan me dicen un homen aquella misma noche o sea esa noche se refiere a Éxodo 12 29 no quiere decir que te remita para allá pero se refiere al 14 de Abif donde hubo milagros lea y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su tono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales entonces el eterno hizo esa plaga por milagros benditos hasta lo dice una Jalel milagros tú verás sí o no y entonces a eso se refiere esa misma noche a ver vamos otra vez al capítulo 6 de Esther aquella misma noche si lo tiene se le fue el sueño al rey aquella misma noche es 14 de Abif milagros ocurrieron anótenlo en sus apuntes porque si no se van las ideas ahora no vamos a salir del capítulo 1 del verso 1 perdón dice aquella misma noche se fue el sueño al rey y dijo que le trajera el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia bueno quien puso ese insomnio en el rey el eterno Yahweh ahora tiene que haber una explicación de por qué perdió el sueño entonces anoten en sus apuntes amados el rey perdió el sueño muy probablemente porque pensaría entre signos de interrogación ¿por qué Amán es invitado por segunda vez? ¿por qué Amán es invitado por segunda vez? ahora anoten esto había miles de papiros porque siempre era así miles de papiros y por qué exactamente sacó la historia de cuando Mordejai descubre que querían asesinar al rey ponlo con tus propias palabras resumiéndolo había miles de papiros pero por qué exactamente ese papiro aleluya por qué exactamente ese papiro la respuesta es la mano del ojín de acuerdo amén aleluya ahora vamos con el dos amén entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey azuero eso ya lo vimos y ya lo explicamos el por qué sigue y dijo el rey qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto y respondieron los siervos del rey sus oficiales nada se ha hecho con él entonces dijo el rey quien está en el patio hasta ahí nada más ahora por favor el rey anótenos en sus apuntes el rey recuerda al oír esto el rey recuerda lógico que lo recordó que fue Esther la reina Esther la que le dijo sobre el peligro que corría su vida no se lo dijo Mordejai si tú recuerdas el rey recuerda por lógica que fue la reina Esther la que le dijo del peligro que corría su vida sí anótelo por favor para que después me ayuden a administrar otros ají eso es lógico que lo recordó o sea una cosa nos lleva a la otra si o no nos ha pasado así si verdad ahora pongan punto y coma esto es porque Mordejai no podía presentarse directamente con el rey entonces tenía que haber una intermediaria la reina bueno entonces ¿qué es lo que saca como conclusión por lógica el rey aquí Esther me salvó la vida anótenlo Esther me salvó la vida y entonces ¿qué es lo que? por eso se le fue el sueño no se nos va el sueño por cualquier cosa el eterno quiere hablar con nosotros quiere que oremos que intercedamos por algo o quiere que resolvamos algo que no está bien en nuestra vida aleluya amén bueno sigue por favor entonces dijo el rey ¿quién está en el patio? ahora perdone eso del patio en el patio no podía entrar nadie dice que vamos me refiero podían entrar pero no pasar más allá del patio en ese caso estaba Amán ahí sigue y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada mira ya ya lo quería ahorcar no había juicio no había nada sí entonces aquí Amán ya había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar ¿quién iba a mandar a quién los gatos al patrón? ¿quién me entiende? sí ¿verdad? en la horca que él le tenía preparada pero en el hebreo la horca que había preparado para él anótalo como dice en el hebreo entonces le habla al rey de la horca que había preparado para él pero para se está refiriendo a Mordejai pero es como una parodia por así decirlo un juego de palabras pero era para él mismo aleluya bendito es Yahweh Sebaot la horca que había preparado para él entonces y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey que hiciese colgar a Mordejai en la horca que había preparado para él pero para él mismo ¿sí? ¿Omen? bueno siga y los servidores del rey le respondieron he aquí Amán está en el patio y el rey dijo que entre entró pues Amán y el rey le dijo ¿qué será al hombre cuya honra desea el rey? y dijo Amán en su corazón ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? y respondió Amán al rey para el varón cuya honra desea el rey fíjense qué orgulloso qué humilde más bien ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? o sea así habla la gente ¿no? y respondió Amán al rey para el varón cuya honra desea el rey el rey perdón sigue el 8 traigan el vestido real del que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey ahora anoten esto amados Amán piensa que es para sí el homenaje eso es lógico ¿verdad? bueno que se piense que él pensar así entonces Amán piensa que es para sí el homenaje eso es igual a un ególatra estamos de acuerdo ahora fíjense que hay una diferencia entre el verso 8 y el verso 9 vamos a ver vamos a ver en el verso 8 dice lo voy a leer si están atentos allá también están atentos aleluya traigan el vestido real traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real subraya corona real que está puesta en su cabeza lógico del rey ahora entre el verso 8 y el verso 9 es lógico a ver ahora véanme tantito acá entonces Amán está diciendo hagan esto y esto y la corona y entonces el rey ha puesto una cara entre el verso 8 y el verso 9 de que no le pareció lo de la corona porque la corona es el total poder si se entiende y entonces en el verso 9 como que Amán se baja tantito le hizo así Amán ¿cuántos hay acá? entonces ya no se menciona la corona y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y visan a aquel varón cuya honra desea al rey pero ya no se menciona la corona y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregunen delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey pero ya no menciona la corona entonces anoten esto en el verso 9 ya no se menciona la corona ¿por qué? por ver el enojo del rey es lógico que al decir eso se enojó el rey eso es lógico por ver el enojo del rey ¿me puede decir un hombre cuando terminen? ¿y por qué se enojó? lógico pensó quiere usurpar el reino o el trono más bien quiere usurpar el trono entonces en el verso 8 dice corona en el verso 9 no dice corona ¿sí? pensó este me quiere usurpar el trono piensa que es para él y entonces en el verso 10 el rey da una orden como queriendo resaltar que él es el rey que él es la autoridad por eso dice el verso 10 entonces el rey dijo Amán date prisa primer lugar date prisa segundo toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho así es no omitas subraya no omitas entonces date prisa ándale papito abúrate rápido aleluya y no omitas nada ese no omitas nada dice muchas cosas entonces anoten del verso 10 a veces se necesita demostrar quien tiene la autoridad y el poder a veces se necesita demostrar quien tiene la autoridad y el poder bendito es el abacador sigue y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey después de esto mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierto ahí se dio prisa pero para irse a su casa a chillar con su mujer y sus amigos y sus hijos tremendo sigue contó luego Amán a ser de su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y ser de su mujer si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él aleluya ahí casi profetizaron amén hasta los burros hablan no 14 aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto bueno ahora anoten esto amados la caída de Amán es que vamos a ver la caída de Amán es igual a la caída de los enemigos de Israel del pueblo de Israel me dicen un homen amados ahora pueden poner no era la lucha contra el pueblo o Mordejai sino contra Yahweh así que la lucha no era tanto contra el pueblo o contra Mordejai sino contra Elohim Yahweh ahora te explico algo miren el diablo ya yo me sé la reprenda está queriendo robar las almas o sea quiere llevarse las almas ¿por qué? porque sabe que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Elohim no tanto le interesa a un hombre un alma de un hombre o de una mujer algo hay de eso sí pero lo que le interesa es hacerle la guerra a Elohim Yahweh pero vamos no es que vaya a ganar la guerra porque se va a llevar la mayoría de almas o sea está llevando desde que empezamos a ministrar hasta ahorita cuántas personas habrán muertos sin salvación en el mundo no es tanto eso sino es querer molestar por molestar no sé si me di a entender ahora fue una locura de Amán anótalo si quieres fue una locura hacer la horca sin el consentimiento del rey y eso se le revertió lógico entonces lógico no es que fueras un ministerio verdad pero tenía era ministro y de ahí aparece la palabra ministerio entonces a lo que voy es que él debía de haber pedido consentimiento del rey no hacer su propia voluntad así que ya se le había subido el poder hasta la cabeza a este malvado vamos con el capítulo 7 ¿vamos bien? ¿sí? hasta el verso 3 nada más fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a Ester ¿cuál es tu petición reina Ester y te será concedida? ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino te será otorgada entonces la reina Ester respondió y dijo oh rey si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda a ver todos el verso 3 o men bueno es que es importante a veces que leamos anoten entonces del verso 3 en sus apuntes que mi vida sea otorgada que mi vida sea otorgada que no sea yo asesinada entonces el hecho de que mi vida sea otorgada es igual a que no sea yo asesinada si puedo continuar entonces seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda las dos cosas entonces no solamente estaba pidiendo por ella entonces anoten esto en pocas palabras no te pido fortuna ni la mitad del reino sino que me otorgues vida y la de mi pueblo vamos bien si se puede continuar aleluya verso 4 porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable entonces entonces del 4 hemos sido vendidos recuerden que iba a pagar 10 mil piezas de plata a mamá pero de los propios judíos hemos sido vendidos pero no para ser esclavos sino asesinados entonces dice aquí la reina si hubiéramos sido vendidos para esclavos pero vamos a ser asesinados anoten la idea por favor amados aquí hay una pregunta muy importante si la puedo decir anótenla el signo de interrogación acaso el rey pensó vender a su esposa acaso el rey pensó vender a su esposa claro que no verdad entonces el rey no sabía nada bueno ahora el verso 4 es bueno vendidos pero para ser exterminados si quiero hubiéramos sido para ser siervos siervas o sea esclavos pero nos van nos van a asesinar versos 5 y 6 respondió el rey y dijo a la reina esther quien es y donde está el que ha sobrevanecido su corazón para hacer esto ahí viene ya entonces la sentencia sigue esther dijo el enemigo y adversario es este malvado amán entonces se turbó amán delante del rey y de la reina hasta ahí nada más ponle dos cosas aquí mira en tus apuntes adversario y enemigo y eso es igual a jazatán porque jazatán quiere decir adversario y ese enemigo de Yahweh nuestro Elohim entonces enemigo y adversario es es muy importante esas dos palabras porque está hablando de jazatán es jazatán y el que planea todo esto el hacer al tratar de hacernos daño etcétera 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 es jazatán entre los mismos que se dicen mesiánicos el hacerse hacer daños a otros es jazatán no puede ser el roja codis aleluya siempre hay que bendecir a los demás ayudarlos tratarlos con amor para eso se abre esta congregación orar por las almas sin poner las manos bendecirlos ayudarlos económicamente cuando sea necesario cuando es necesario ayudar a la viuda al huérfano al menesteroso llevarnos bien como ajim no se abre esta congregación para que se aprovechen unos de otros eso no se no se debe de hacer eso es reprobable eso adversario y enemigo si los subrayaron amados ajim si ahora turbado entonces a ver dice entonces se turbó turbó quiere decir guardó silencio y entonces guardó silencio porque él se reconoce culpable o sea no supo que decir anoten eso porque es importante amados ajim aleluya vamos con el verso 7 nada más luego el rey se levantó del banquete encendido en ira luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó a mam para suplicarle a la reina a Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey aleluya ella sabía lo que le esperaba entonces anoten en el verso 7 amados por favor al ir al jardín o al huerto como dice aquí al ir al jardín del palacio el rey Azuero seguramente recordó vamos bien cuando Amán sugirió matar a la reina Bastí ándale perdón por la expresión aleluya el eterno es bueno en cada paso está el bendito es Yahshua Mashiach por eso es muy importante que ese Shabbat se conecte en la mano vamos a ver otro atributo de nuestro Elohim y vamos a aprender a amarle más él es inmutable él es inmutable es el tema de este Shabbat entonces a la hora de ir al huerto pero más bien es el jardín a ver cómo pusieron sus apuntes recordó el rey que lo que quiso hacer Amán sugirió matar a la reina Bastí y ya lo vimos de acuerdo ahora sigue después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther entonces dijo el rey querrás también violar a la reina en mi propia casa al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán ahora voy a explicar entonces a ver anoten en sus apuntes Amán pide misericordia lo voy a decir así misericordia de la reina Esther no podemos decir que estaba pidiendo Rajamín él no era hebreo aleluya él estaba siendo miserable y por discordia y eso de ahí viene misericordia ahora el verso 8 anótenlo amados al regresar el rey a suero el rey Amán suplica los pies de la reina Esther pero aquí hay una cosa que me llama la atención miren después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho a ver que estaba Esther entonces a ver al regresar tú anotaste al regresar el rey a suero ese que Amán estaba suplicando los pies de la reina no ahora anótalo tal cual te lo voy a dictar porque es la verdad lógico aquí está y del susto del ver al rey se cae al sofá y del susto por ver al rey a suero que venía se cae al sofá y esa fue su perdición total bendito es ya su Amasí ahora ahora porque le cubrieron fíjense muy bien al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán en la ley persa se tenía que cubrir al rostro ya nadie podía ver al rey que no será en los Shamaim porque esa es la perdición del alma no ver el rostro de Yahshua Hamashiach si entonces no tiene nada que ver la Torah con la ley persa pero estoy haciendo esa comparación al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán él ya no podía ver al rey se acabó era su perdición pero yo lo transpolo a la Shamaim que no será ver a Yahshua Hamashiach bendito es el Abacadosh ahora el verso nueve nada más y dijo Arbona uno de los cenucos que servían al rey he aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgarlo en ella entonces el verso nueve eso fue para beneficio del rey en beneficio del rey colgar a este maldito ahora hay gente que no se arrepiente y sigue pecando y sigue pecando sigue pecando verso 10 nada más así colgaron Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apacigó la ira del rey ahora anoten del 10 Amán muere por su continua maldad todo el tiempo por su continua maldad pero anoten pero la maldad continúa porque estaba el decreto aleluya ahora vamos a vamos a adelantar tantito con el capítulo 8 a ver vamos a ver hasta dónde podemos llegar Amén el mismo día el rey dio a la reina la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella entonces el mismo día sucedió todo eso el mismo día sucedió todo eso el mismo día que cayó sobre el sofá ese mismo día lo ahorcan todo sucedió ese mismo día todo ahora noten esto todo sucedió en ese día bueno ya está en la Tana pero no vale la pena que lo anotes todo sucedió en ese día ahora la casa el palacio la fortuna y los poderes de Amán pasaron a Esther la reina Esther la casa el palacio la fortuna y los poderes de Amán pasaron a Esther Amén sí ahora anoten eso porque es importante el rey mostró cuál sería el fin de todo aquel que intentara afectar la integridad de la reina de la reina que no hará Yahshua por su que la mundial la novia no me estoy refiriendo a gozo y paz todos los cadoshín a nivel mundial que no hará que no hará Yahshua por su novia aleluya si el rey Azuero siendo persa que no conoce a Torah lo que hizo por proteger a su esposa que no hará Yahshua Amashiah Amén entonces el rey mostró que cuál sería el fin de todo aquel que intentara afectar la integridad de la reina por favor entonces pongan atención esa es una lección tremenda por eso quise abarcar aunque sea este verso si eso hizo un rey que era pagano no conocía Torah lógico incircunciso y demás que no hará Yahshua Amashiah por su esposa entonces no tengamos miedo sigamos adelante sigamos adelante ministrando Torah vale la pena orar vale la pena ayunar vale la pena postrarse vale la pena ser Kadoshim y esperar a Yahshua Amashiah vale la pena aleluya bendito hasta aquí vamos a dejar la ministración ahora hasta aquí dejamos la ministración